Muy seguido me hacen preguntas sobre la marca Razer, al estilo ¿Has probado periféricos Razer? ¿Por qué no tienes videos de periféricos Razer? ¿Me recomiendas Razer? En realidad nunca he probado un periférico Razer y rara vez respondía a esas preguntas por la falta de experiencia. Había escuchado muchas cosas sobre Razer, como que es una marca cara que en realidad no ofrece la gran cosa, aunque solo lo he escuchado. Razer es una de las marcas más conocidas de productos para gaming, no importa si estás metido en el PC gaming, probablemente la conoces. Y por ello me pareció interesante y conveniente comprar mi primer periférico de esta marca. La otra vez, en un stream, con ayuda del chat, nos decidimos por el primer periférico Razer que aparecería en el canal. Obviamente votaron por algo caro, pero interesante. Pero antes de continuar, el patrocinador de este video es GBG Mall, un sitio web de venta de claves de activación económicas, de los software que usamos todos los días. Por ejemplo, la clave de Windows 10 Pro OM para un PC cuesta 17 dólares, pero usando el código de descuento YPLW tendrás 20% de descuento. Esto aplica también para otro software, como Office. Y listo, ahora puedes comprar tu licencia económica con distintos métodos de pago. PayPal es muy seguro. Después de pagar, ya tendrás tu clave para ir a activar Windows. Espero que te sirva. Links en la descripción. Fue un teclado, y es el teclado Razer Huntsman Tournament Edition. Edition. Un teclado tenkiles para jugadores competitivos, principalmente por ser de los más rápidos del mundo y enseguida te diré por qué. Recuerdo haber escuchado que la experiencia de un unboxing de Razer era premium insatisfactoria. Cuando recibí la caja, la vi como una caja de un teclado normal. Lo curioso era la información y las imágenes que había sobre los equipos de eSports que usan ese teclado. Al abrirla, había otra caja sin pintar y con el logo de Razer. Dentro está el teclado, el cable y los típicos papelitos con las pegatinas. No fue nada premium y no sentí que estuviera desempaquetando el teclado más caro que he tenido. Pero bueno, digamos que esto no es importante. Al sostener el teclado por primera vez, vi que es más ligero de lo normal. Al inicio creí que era completamente de plástico, pero no. La placa superior es de aluminio, pero es muy delgada. También vi un poco rara las keycaps como de plástico barato, pero no, al contrario, son de doble shot. La manera más cara, pero más duradera de poner las letras en las keycaps. Así no se borrarán. La parte de atrás es de plástico y tiene la frase, for gamers, big gamers. Reitero que no sentí que estuviera sosteniendo el mejor y más caro teclado. Pero entiendo que sus características están pensadas para jugadores competitivos. Ligereza, rigidez, sencillez, rendimiento. Por ello, creo que lo clave de ese teclado debe estar en los switches. Primero, su tiempo de respuesta es inferior a menos de medio milisegundo. Los teclados mecánicos comunes suelen tener varios milisegundos de tiempo de respuesta. Esta es una virtud de los teclados ópticos, que tal vez no sea perceptible, pero es un tiempo existente que puede ser la diferencia. Además, al tener menos piezas mecánicas, como la mayoría de switches, su tiempo de vida útil es del doble. 100 millones de pulsaciones. A ver, ¿quién logra acabárselo? Hace rato hice el cálculo y son como cuatro años pulsando la tecla cada segundo sin parar. La responsividad también mejora con el hecho de que las teclas se accionan con solo un milímetro de pulsación. Y es que son los switches ópticos lineales de Razer. A diferencia de los switches click y ópticos, son más ligeros y actúan un poco más rápido. A diferencia de los Cherry MX Red, por ejemplo, los siento un poco más suaves. Tal vez para escribir no es lo mejor, pero es un teclado para jugar. Estas son de manera sencilla las principales características que hacen especial a este teclado. Al conectarlo por primera vez me dio la opción de instalar su software y herramientas. Yo no hice nada. Eran un montón, así que en vez de decidir, mejor instale todos. Al jugar con él por primera vez, en realidad no me lleve ninguna decepción. En realidad es un teclado cómodo y responsivo. No es como que sea algo totalmente revolucionario, hay que decirlo. Pero el tacto y la sensación al jugar no eran nada malas. Y se nota que las teclas se responden antes de pulsarlas considerablemente. Considero que eso es un plus para los que ya dominan bien sus movimientos y presionan con seguridad cada tecla. Al menos en CSGO me fue suficientemente cómodo y satisfactorio. Después de un rato hice stream en Twitch para probar el teclado en Fortnite. Allí uso más teclas de manera más frenética para construir, editar y cambiar las armas. Todavía no soy tan preciso y coordinado con mis pulsaciones, así que seguí cometiendo errores y tal vez algo más marcados por la facilidad con la que se pulsan las teclas. Aunque eso ya es problema mío. Decir que uno de los amigos con los que jugamos nos dio tremenda verguisa con Periféricos Yee-Yan. Gran moraleja, los periféricos no te dan manos. Con ello no digo que sea inútil tener mejores periféricos. Son herramientas y debemos aprender a manejarlas y perfeccionar su uso. Por eso, en parte, creo que una compra racional de un periférico es cuando los que tienes comienzan a limitarte y es hora de pasar algo mejor. Pero bueno, ya me dedico a esto y cualquiera es libre. Con el uso y la experiencia veré si hay más cosas que mencionar de este teclado. Además de que aún no mencioné muchas de sus características. Este solo es un video de unboxing y de primeras impresiones. Espero en un futuro dedicarle un video más completo. Deja tu like si te gusta la idea y si te gustaría ver algunas comparativas. Y bueno, antes de terminar tengo que darles un mensaje sobre la semana de videos diarios. Pero antes les muestro 3 canales de personajes de la comunidad, de suscriptores del canal, a los que podemos apoyar. El primero es IvanRGGaming que dice... Así que pues bueno, qué buena onda que empieces con eso, Ivan. Gente, les dejo su link en la descripción por si quieren entrar a este sorteo interesante. Vamos con el segundo que es PonchoGames. Soy un youtuber que va comenzando y quiere ser algo grande. ¿Qué me recomiendas mejorar? Si llegamos a la meta de 100 subs, me rapo y me pinto el cabello. Yo creo que sí llegamos, PonchoGames. ¿Qué mejorar? Te veo que tu canal tiene gameplays. Hey, ¿qué pasa gente? Todos tenemos un nuevo canal. Esta vez de... Aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior. Veo que tu canal es de gameplays sencillos, comentados. Willyrex y Vegeta, por ejemplo, crecieron al inicio haciendo esto. Pero actualmente yo creo que, bueno, al menos es una regla del mercado. Se deben ofrecer cosas nuevas, cosas originales. Y obviamente el que ofrezca una cosa más escasa, más original y más valiosa es el que le va bien. Así que te recomiendo que busques esa cosa especial que tú puedas aportar en tus videos a diferencia de los demás. Eso siempre ayuda, Poncho, y espero que te pueda servir. Y el último es Sergio. Hola, Jampor. Soy un creador de contenido que junto a mi amigo hacemos directos en Twitch. Quisiera que nuestro contenido llegara a más gente. Saludos. Obviamente va a llegar un poquito más de gente. Vamos a ver... Ah, eres el mega en Twitch. Vamos a ver alguno de tus clips. El único que me mató fue el toro. ¿Y segundos? ¡Ay, tienes! ¡No mames, pente! Yo por eso no pondría de esas alertas, bro. Hasta tú te asustaste. Así que bueno, con eso terminamos. Gracias por comprar sus 10 segundos. Y ahora pasamos al mensaje de la semana de videos diarios. Con este video concluimos la semana de videos diarios. Y tal vez es la última gente. Porque yo creo que... Algo que siempre ha sido un tanto especial de mis videos es que son escasos. Cada que se sube un nuevo video siento que es un video especial. Que me tomó algunos días de trabajo. Y creo que muchos de ustedes también pueden llegar a percibirlo así. Porque yo lo he percibido de esa manera con otros canales. Entonces creo que la sensación de los videos puede ser mejor cuando es más escaso, más jugoso. Con eso no digo que los videos diarios no sean entretenidos, no sean nutritivos, no estén chidos. Además de que aportan entretenimiento en esta cuarentena. Pero creo que ya hay canales que se dedican a eso. Y no sé, creo que mis videos en realidad por cuestiones personales, de tiempo. Y por la sensación que a veces me gusta transmitir con mis videos. Pues bueno, se pierde un poco. Me gustaría leer comentarios sobre esto, gente. Y bueno, yo creo que ahora sí con esto concluimos. Sería todo. Gracias por ver el video hasta aquí. Y se cuidan, se bañan. Chao.